But man you so don't see me Sería conseguir los ballistics Y tendrían que venirse al salón Como vemos vemos una marca en el suelo Lo primero que tendríamos que hacer sería Con los ballistics atinarle a lo que sería El centro de Se podría decir del tiro al blanco No sé si se llame así Pero bueno tendríamos que mandar tres de ball De ballistics y como vemos Vamos a ver que el piano se empiece a activar Solo no se empieza a tocar canciones random Ok lo que tendríamos que hacer Luego luego al instante tendríamos que ir Corriendo a lo que sería la casa Embrujada donde está la pinche bruja Que te quita el money La pinche bruja ratera Y pues bueno una vez entrando tendríamos que llegar A lo que sería la parte final O sea tendríamos que ir matando las brujas Procuren que no les quiten Nada de dinero nada más van a necesitar Diez puntos nada más van a necesitar Diez puntos con que no les quiten menos de cien La van a hacer ok o sea En realidad compramos un perk en Diez puntos ok y pues bueno Esto sería más el perk que te van a dar por la Ronda de brujas y pues bueno una vez Saliendo de la mansión vamos a Volver a entrar pero por la parte del otro lado Y pues bueno como vamos a ver Vemos que una bruja está tocando El piano si una bruja No sé si brujas o fantasmas Vamos a decirle fantasma no Vamos a decirle fantasma Fantasma está tocando el piano Pagamos diez pesos Y nos dan lo que sería Un nuevo perk ok Como ya tengo seis perks en la ronda Dos y pues bueno este sería un método Efectivo de comprar Perks este se podría decir gratis Porque te cuesta en realidad diez puntos Y pues bueno es un método muy sencillo Espero que les haya gustado este pequeño Vídeo dejen su like para más Suscríbanse para más Vídeos si quieren si no se quieren perder ningún Vídeo de pinche crazy Suscríbanse y pues nos estamos viendo ok Se despide el pinche chingón Novato del crazy ok se despide Hasta la próxima adiós 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 ¡Suscríbete!